Ante el anuncio de la supuesta investigación a tres gobernadores priistas y los rumores de que la PGR indagaría también al mandatario michoacano Leonel Godoy Rangel, la dirigencia estatal del PRD se pronuncia contra el uso político de las instituciones encargadas de perseguir los delitos. Víctor Manuel Váez Ceja, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, pidió un trato justo para Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ex gobernadores de Tamaulipas, y se dijo listo para defender a Godoy Rangel. Pero desde luego el PRD estará atento, no solamente en la defensa de nuestro mandatario, repito nosotros defenderemos en todo caso a quien sea acusado, independientemente de la fila política que tenga, si no existe un sustento. Tenemos que cuidar que el órgano de justicia transite por la línea de la legalidad. Váez Ceja, quien además es diputado federal con licencia, dijo no sentir temor porque la investigación se extienda a más funcionarios michoacanos. Pues no es ningún temor, desde luego existe el derecho a la investigación, pues que se haga, y desde luego si existen responsables tendrá que asumir consecuencias, pero lo más importante es que no se tramite esto con finalidades político-electorales. El senador perredista Jesús Garibay García pidió evitar los linchamientos públicos contra políticos opositores al gobierno de Felipe Calderón. Que no se convierta la Procuraduría General de la República en un órgano de represión, en un órgano faccioso, en un instrumento al servicio del Ejecutivo para poder influir en los procesos electorales. Eso sería condenable aquí y en cualquier estado de la República. Jesús Garibay es el suplente de Leonel Godoy en el Senado de la República. El 16 de febrero dejará la curul de nueva cuenta al actual gobernador de Michoacán para coordinar el Movimiento de Regeneración Nacional, así como la campaña de Andrés Manuel López Obrador en tierras michoacanas.